El panorama económico local sigue siendo complejo a pesar de algunas señales y el repunte en ciertos sectores durante el primer semestre de este año. Sin embargo, 54% de peruanos sigue enfrentando dificultades para cubrir sus gastos mensuales. A pesar del debate sobre un posible aumento del salario mínimo, lo cierto es que las necesidades básicas de la mayoría de los peruanos de los hogares en el Perú superan con creces el salario actual, lo que pone de relieve las tensiones económicas que enfrentan muchas familias. De eso hablamos el día de hoy, pero además te contamos de la controversia en torno a la decisión de Indecopy al negarse a registrar la marca de Hablando Huevadas, nombre del canal de YouTube más exitoso del país actualmente, por considerarla contraria a las buenas costumbres, lo que ha generado un debate sobre los límites de la regulación de Indecopy y el tema de la moralidad. Pero también te traigo noticias en el sector de la construcción, la minería, hidrocarburos, tecnología y educación, donde empresas y gobiernos están realizando inversiones significativas para mantener y poder potenciar el crecimiento actual peruano. Mucha información para ti el día de hoy, así que alista tu café, que vamos a empezar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos del Bureau de Información Perú Top Publications y te traigo el podcast Comido y Resumido, un resumen de noticias de negocios, empresas e inversiones. Todo eso que a los noticieros amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden generar planes, ayudar en la toma de decisiones, mejorar tus ventas o pensar en nuevos negocios. Bienvenido, un nuevo día. Pese a la caída de la inflación que llegó en julio a 12.13% en el Perú y el rebote de algunos sectores que han permitido un crecimiento en el primer semestre de este año, se calcula que al 54% de los peruanos no le alcanza lo que gana para pagar sus cuentas mensuales, un monto superior al 48% de la población que pasaba por situación similar en el año 2022. Si vemos esto desde un punto de vista más regional, digamos, a Lima le va mejor que al resto de las provincias, de los departamentos, ya que en Lima Metropolitana el porcentaje no es de 54%, sino de 38%, o sea, el resto del país lo pasa aún peor que Lima. Los grupos o segmentos más afectados por esto son las mujeres, la población de 40 años a más, los niveles socioeconómicos D y E, los pueblos originarios y los afroperuanos. Esto de acuerdo con una última encuesta nacional de percepción de desigualdades realizada por Oxfam y el IEP. Y ojo con este dato. Ahora que la discusión del aumento del sueldo mínimo, que es actualmente de 1.025 soles, se ha dado esta idea y es que en promedio los peruanos indican que en su hogar necesitan mínimamente 2.547 soles mensuales para poder pagar comida, ropa, salud, educación, deporte, entretenimiento y otros gastos. Ahora, si enfocamos esto solamente en Lima, el promedio de encuestado señala que necesita un mínimo de 3.100 soles mensuales para cubrir estos gastos y con el sueldo mínimo no les alcanza. A ver si esto se discute en el momento que discutan el tema del salario mínimo, pero bueno, tema aparte. Indecopy se pone en modo censura y señala que no inscribirá la marca de Hablando Huevadas por ser contraria a las buenas costumbres. ¿Qué? Sí, bueno. Ocurre que la entidad encargada y pagada por todos nosotros para velar por la competencia libre en el mercado dice que no le va a dar el derecho de marca a los comediantes de Hablando Huevadas que además son dueños del canal más exitoso y grande de YouTube en el Perú actualmente a nivel de seguidores y que el motivo para ello es que su nombre, Hablando Huevadas es contrario a las buenas costumbres, el orden público y la moral. Falto nada más que digan que es por mandato del virrey. Lo que no sabía es que Indecopy ahora es policía de la moral y eso es lo que me sorprende. Puede que a algunos les parezca una huevada hablar de Hablando Huevadas, valga la redundancia. El tema es que si tomamos esto como un punto de partida, lo que no me parece bien es que Indecopy se ponga a normar sobre las buenas costumbres de los peruanos. ¿Dónde está el manual para eso? ¿O dónde está la libre competencia que arige el Indecopy en el tema de la moralidad? Además señala Indecopy que la frase Hablando Huevadas no es empleada por lo regular, dicen, como parte del habla socialmente aceptable de la población. Por un floro, ¿no? Eso más que Indecopy parece un comunicado de renovación popular. Si quería bajarse el pedido de la marca de Hablando Huevadas mejor hubiera abludido a que es muy genérico y ya está, no punto. Porque a diferencia de lo que dice Indecopy con una vista muy estrecha de la realidad peruana, esa frase, Hablando Huevadas, se usa mucho coloquialmente. El caso de Ojo ha sido apelado por los comediantes y que huevada, la verdad, pues, ¿no? Perdón por las malas costumbres, señor mercado. Si quieres recibir los enlaces a los videos y otros cuadros directamente en tu WhatsApp puedes suscribirte a nuestras listas gratuitas de difusión. Basta con mandar el mensaje podcast al WhatsApp 949-376-201 y listo. Una forma más de ser el primero en estar informado de lo que pasa con las empresas en el Perú y América Latina. ¿Qué sé yo? En fin, en el mercado de materiales de construcción, la multinacional suiza Holcim, considerada la empresa cementera más grande del mundo, ha comprado dos empresas en el Perú para venir a este país. La compañía Minera Agregados Calcarios y la empresa de concreto Mixercom, utilizando en dicha transacción, o sea, para ambos compras, 100 millones de dólares. Parte de lo que atrajo a la empresa a realizar esta inversión en el Perú es que ven a la economía local como sólida todavía, con un sector de la construcción con un crecimiento por encima del promedio regional, con grandes proyectos de infraestructura en el cartera futura y con una alta tasa de autoconstrucción. Todo ello la trae para poder invertir y venir a Perú. A largo plazo, la meta de Holcim es convertir al Perú en un proveedor de cemento blanco para la costa del Pacífico y la empresa empezará a operar ya en el Perú bajo el liderazgo de Norberto Ledea. Inicialmente, las empresas mantendrán su mismo nombre, las dos que han comprado, y funcionarán como subsidiarias del Grupo Holcim. En minería, el Mineristerio de Energía y Minas ha anunciado dos nuevos proyectos mineros de litio que se encuentran ya en proceso de obtención de permisos, dicen estos proyectos ubicados en zonas nuevas para la investigación de litio en el Perú están dentro de la llamada franja de litio entre Puno, Moquegua y Cusco. Ojalá que salgan antes que Falchani que lleva años ahí y no se mueve. En Hidrocarburos, el Minema anuncia que se licitará de manera anticipada a los lotes petroleros 1 y 6 que eran temporalmente de Petro Perú, pero ahora pasarán al sector privado. Petro Perú debía ejecutar 10 reacondicionamientos en estos lotes. Eran total 10 reacondicionamientos en el lote 6 y otros 6 en el lote 1 y brindar mantenimiento a las instalaciones de activos, pero se desconoce si la petrolera estatal avanzó con las inversiones requeridas en medio de la crisis que tuvo. La producción promedio consolidada de estas operaciones ascendió a 2.253 barriles por día el pasado mes de julio. De acuerdo con el Leario de la República, el próximo miércoles se organizará un desayuno para anunciar la nueva licitación de los dos lotes del noroeste. En el mercado farmacéutico, el laboratorio Gersil anuncia una inversión para optimizar las operaciones de su planta en ATE con una inversión de más de 2.5 millones de soles para mejorar las instalaciones de la planta, facilitar la optimización de su proceso y cumplir con requisitos técnicos y regulatorios nuevos. Mientras tanto, en el mercado tecnológico global, luego de haber sido la empresa con mayor crecimiento bursátil del año, la productora de microchips NVIDIA cayó 900.000 millones de dólares en valor de mercado, luego de haber tocado un techo máximo en junio convirtiéndose en la empresa más valorada del mundo, pero bueno, ha caído, como parte de la burbuja que se viene creando alrededor de las empresas relacionadas a la inteligencia artificial. Se cree que la caída se ha acelerado luego de la caída global en las bolsas del otro día, ya que los inversionistas llevaban semanas abandonando acciones tecnológicas caras por otras acciones más pequeñas, pero con mayor potencial de crecimiento al corto plazo o de rebote. Igual como señalan los analistas, la empresa sigue igual en NVIDIA y nada ha cambiado en sus planes. Pero ya, los 900.000 millones de dólares. En fin, la caída de educación. La Universidad Cayetano Heredia, especializada en medicina, como todos sabemos, ha empezado a ejecutar una inversión de 49 millones de dólares en tres de sus cinco sedes ubicadas en San Martín de Porres, La Molina, Miraflores, San Cisidro y Santa María. Ya está construyendo actualmente la ampliación de la sede de La Molina para duplicar su capacidad de alumnos, lo que incluye un centro de realidad virtual para asignaturas prácticas para estudiantes de los últimos ciclos. También va a comenzar a ampliar su sede en Miraflores con una nueva torre de ocho pisos que empezarán a construir en unos meses. Y están trabajando también en el plan maestro de la sede en Santa María donde construirán un parque científico-tecnológico, un museo de ciencias y también áreas educativas. Lo que no tienen es planes para construir nuevas sedes. Van a estar enfocados en estas cinco que tienen y mejorarlas. Cerramos así la semana. Estamos subiendo este fin de semana un cuadro de resumen de las inversiones para los miembros del canal con su respectivo video solo para miembros. Así que ya sabes que solo por ocho soles mensuales puedes ser miembro de este canal y tener acceso a varios videos más que no están disponibles para todo el mundo. Tema aparte, esta semana hemos subido una entrevista sobre el sector textil con Luisa Mesones, directora del evento Expotentil, la feria más grande de proveedores textiles del país. Y también un episodio de nuestro segmento semanal Hablemos de IA con Juan Carlos Mendizábal que esta semana nos ha hablado de nuevas herramientas de IA que han salido al mercado y que te podrían ser, ojo, muy útiles. Así que te recomiendo que lo veas. Aprovecha bien la información. Tenga un gran fin de semana. Nos vemos en un próximo video. Se te quiere. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos.